Mi primer día en la India, un hotel mugriento. ¡Qué mierda! Este es, hicimos el fondo de un señor viéndolo raro. Puta, no te pases de pendejo, me parece que me quedan comas. Bueno, pues acabo de llegar a la India y mi primera sensación es una mezcla de impresiones. Por un lado me han dicho en el alojamiento que había reservado hace dos o tres semanas que no admiten a extranjeros y que por lo tanto no puedo quedarme allí. Y asimismo cuando he llegado al aeropuerto estaba el típico taxista acosador que quería que me fuese con él. Y como parte positiva ya en el aeropuerto se puede ver que este es un país multireligioso. Había monjas católicas, había personas musulmanas, mujeres musulmanas con la valla musulmana que solo se les veía los ojos y había por supuesto hindúes con su punto rojo en la frente. Es decir, este es un país completamente polireligioso. Y bueno, esta ciudad se llama Chennai, conocida antes de 1996 como Madras. Cuando digo cosas de los años 90, muchos comentarios me llaman boomer. Pero en la India, esto sucede a menudo, que las ciudades tienen dos nombres distintos. Uno es el nombre boomer, que en este caso sería Madras, y otro el nombre zoomer, que sería Chennai. Como todas las ciudades indias, es una ciudad bastante caótica. Vamos a ver el mapa para ver exactamente dónde estamos. Ay, pero espera. Tradicionalmente la India ha tenido cuatro megalópolis correspondientes con cada uno de los puntos cardinales. Delhi en el norte, Bombay o llamada Mumbai en el oeste, Calcuta. Vale, sí hay. Ahora vemos un vídeo de muy bienersa en la India. O llamada Kolkata en el este. Y Madras o llamada Chennai en el... Como todas las ciudades indias, es una ciudad bastante caótica. Vamos a ver el mapa para ver exactamente dónde estamos. Tradicionalmente la India ha tenido cuatro megalópolis correspondientes con cada uno de los puntos cardinales. Deli en el norte, Bombay o llamada Mumbai en el oeste, Calcuta o llamada Kolkata en el este, y Madras o llamada Chennai en el sur. Chennai está en el sureste, a orillas del Océano Índico, en concreto de la Bahía de Bengala. Al final he encontrado otro alojamiento en el que me puedo quedar, que ahora os lo enseñaré. Bienvenido a los peores hoteles de la India, episodio 1. Y esto es lo que 7 euros la noche te pueden conseguir en Chennai. El baño tiene todos los clásicos. Un cubo para ducharte, baño de letrina, el papel higiénico ni está ni se le espera, y tiene un cepillo de dientes en mitad de una montaña de mugre que se han dejado aquí. La habitación tiene una especie de ventilador que hace un ruido espantoso, tiene una televisión y tiene un reloj que dejó de dar la hora hace muchos años. Un ventanuco que no se puede ni abrir. Y un espejo que tiene un detalle dantesco. Hay como un mechón de pelo que han dejado aquí encajonado entre el espejo y la pared. Una ventaja es que no voy a estar solo en la habitación. Parece ser que voy a tener un poco de compañía. Unas cucarachitas y unas arañas. El cuarto de baño también suelta un olor nauseabundo. Esta es la sufrida vida del youtuber. Aún un poco traumatizado pensando de qué parte del cuerpo pueden proceder esos pelos. Y sin entender exactamente por qué alguien dejaría un mechón de pelo en un espejo, ni por qué la limpieza del hotel deja el mechón de pelo ahí, me dispongo a explorar la ciudad. Llama la atención que aquí en el sur, este es el estado de Tamil Nadu, los indios tienen la piel muy, muy oscura, mucho más que los pakistaníes. Hola. Se puede ver la mezcla racial que hay en India. Y es que la India es uno de los países más diversos del mundo. Hay 22 idiomas oficiales en la India. Bueno, 22 más 1. Ese 1 es el inglés. Aunque hay varios asteriscos en esos 22 idiomas. Uno de ellos es el sánscrito, que sería equivalente al latín. Es decir, no tiene hablantes nativos, pero es el idioma de la liturgia. Es el idioma antiguo de la India. ¡Arrepiíndios! Del que derivan muchos de los idiomas actuales de la India. Otro asterisco es el nepalí, que podrías pensar que es un idioma extranjero, pero no. Hay un estado indio llamado Sikkim, que su idioma oficial, y el que habla la mayoría de la gente, es el nepalí. ¿Y cuántos idiomas se hablan en la India? Según como los cuentes, el número está entre unos 150 y unos 1.600. Hay otros países en los que también se hablan muchos idiomas, como Papua Nueva Guinea, que pueden ser unos 800, o Indonesia, que le dan como unos 700. Pero en Indonesia, el Bajasa Indonesia, es realmente la lengua franca del país. Todo el mundo lo habla, no es tan diverso lingüísticamente como la India. Pasa lo mismo en China. El mandarín estándar es realmente la lengua franca, la lengua vehicular, y no existe esa diversidad tan acusada como en la India. La verdad es que de momento me gusta mucho la India, y desde luego no es un país en el que te vayas a aburrir. Ah, la verdad, esta también tiene la mente muy abierta. Un poco como Pakistán en cuanto a que mucha gente te saluda y te pregunta cómo te llamas. Aunque aquí hay excremento de vaca por todas partes, hay que tener un poco de cuidado para no pisarlos. Hay que ir como esquivándolos. Y hablando de... Es el real antifuna, ¿qué le podemos decir a él? Nada, o sea, voy a buscar algo para ver si lo puedo enfunar, ya. Ayúden a enfunarlo, ese medio. Seguramente ya sabías que hay vacas deambulando por las ciudades de la India. Creo que no estoy descubriendo Troya aquí. Pero hay todo tipo de animales en las ciudades. Perros, cuervos, a veces monos, y no son molestados. Incluso se nota que los conductores hacen un esfuerzo para no atropellarlos. Según el hinduismo, los animales tienen alma, y dependiendo de tu karma, tú mismo podrías reencarnarte en un animal. Quizás por eso hay muchísimos vegetarianos en la India, más que en todo el resto del mundo combinado. En el caso de los jainistas, incluso no comen patatas, ajos o cebolla, para no dañar a pequeños insectos en su recolección. El idioma de Chennai es el tamil, y el idioma de Delhi es el hindi. En Chennai casi nadie habla hindi, y en Delhi casi nadie habla tamil. Eso hace que muchos indios tengan que hablar en inglés para entenderse entre ellos. Y muchos letreros, tiendas y señales están en inglés, que no en lengua vernácula, para que todos los indios lo puedan entender. ¿Los indios? ¿No es hindúes? En la India, es común que la gente ande descalza por la calle, y hay una población considerable de personas que duermen en la calle. Y cuando digo que duermen en la calle, no me refiero a que duerman debajo de un puente, en un cajero, o en una tienda de campaña como en Los Ángeles. Literalmente, hay gente durmiendo en cualquier sitio. También animales. Ten cuidado cuando camines por las ciudades indias. Mira constantemente al suelo, para evitar pisar a personas o animales. Y cagando, y como caca también. Los trenes en la India, incluidos los trenes suburbanos, transitan con las puertas abiertas, lo cual es bastante peligroso, porque hay gente que se sube o baja del tren con el tren en marcha. Esta preciosa catedral es la catedral de Santo Tomás. Y es que Santo Tomás murió y fue martirizado aquí, en esta ciudad, en Chennai, en el año 72 d.C. Si recordáis, Santo Tomás era el discípulo que era desconfiado, incrédulo. Que cuando Jesús había resucitado, él creía que sus... o los otros discípulos le estaban vacilando. Pregunta. ¿Cuáles son las únicas tres catedrales o basílicas que tienen apóstoles enterrados? Una es el Vaticano, que tiene a San Pedro. Otra es la catedral de Santiago, que tiene a Santiago. Y la tercera es la catedral de Chennai, que tiene a Santo Tomás. ¡A la verga! La India tiene una particularidad y son los templos polireligiosos. Por ejemplo, en España, la iglesia es para los cristianos. La mezquita para los musulmanes, como que no les gusta mezclar. Pero aquí en la India tienen esos edificios religiosos, esos templos, que podíamos calificar... Muchas gracias, FuniX24, por la sub... O sea, es un montón, bueno. ...de polireligiosos. ¿Voy a ser ahí? Lo voy a anotar ya. Todo el mundo es venido a rezar, a meditar aquí. Kumshot roulette. Ah, ¿sí era? A estas alturas ya te has dado cuenta que los indios son extremadamente religiosos. Pero la religión mayoritaria es el hinduismo. El 80% de la población practica esta religión. Los templos hinduistas de Tamil Nadu son un espectáculo. Templo de Kalapa... Desafortunadamente... Espera, no me caes. Templo de Kapaleshraudar. Templo de Kalapa... ...que verás en otro país. Este es el templo de Kapaleshwarar. ¿Kapaleshwarar? Más icónico de Chennai. Si te fijas, en el templo hay representado un pavo real. Este templo... ¡Tú! ¡Referencia a ti! ...lo conmemora la historia de cuando Shiva convirtió a su esposa, Parvati, en un pavo real. ¿Qué mierda? ¿Por qué? Los templos hinduistas están siempre rodeados de mercados de flores que se utilizan para las ofrendas. Idli es una de las comidas más populares en esta provincia, en este estado, en el estado de Tamil Nadu. Y es como una especie de tortita de arroz que sirven con una especie de curry hecho con legumbres, con lentejas o con legumbres parecidas a las lentejas. Cuando se acaba el caldo, lo vuelven a rellenar. En realidad está espectacular. No tiene buen aspecto a la vista, pero está... Ya ves, no se le puede fumar este huevón. El caldo está un poco picante, pero no demasiado. De pronto me diga algo mal, ¿eh? Sería nivel 1 de picante. Mi sombrito hace lo mismo en su pañal. El precio del Idli es de 72 rupias, que equivale a... Y voy a pedir otro plato más que se llama Parotakuruma. No tengo ni idea de lo que es, pero vamos a probar si hoy es mi día de suerte. Parotakuruma vale 90 rupias. El Parotakuruma. 9 de 10. 10 días por la noche. ¿Cómo es la vibra nocturna de Chennai? Vamos a verlo. Ahí murió, porque el último video de su canal es este. Mele se va a quitar. La cagada. Parece de día, pero hay un pincho de gente, ¿eh? Oye, qué claustrofobia vivir ahí, ¿eh? Qué claustrofóbico estar ahí. Mi gamarra en Navidad, ¿eh? Bueno, no, sí. De hecho, mi gamarra no había así. Qué bonito mi Perú, ¿eh? Parece de gamarra. Gamarra es peor. Gamarra en Navidad es peor, ¿eh? Yo sí estaba de gamarra peor. Pero es un día normal, ¿eh? Hasta el próximo video. ¿Cuál próximo? De ahí lo mataron. Los paraísos. Paraísos. Ah, es que su canal se llama Paraísos de Asia. Pues no, mames. Tiene que decir que es un paraísos, ¿no? A ver, espera. Hay un poco de turbulencia. Vamos a ver. Así es la ciudad de multimilloneros en la India. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. ¿Y la gente ahorita? Nos dijeron, no cámaras, no cámaras. Y cuando empezamos a entrar, como que todo el gentío empezó como a acercarse a nosotros. Y nosotros, ah, ok, no, no. Vamos a conocer la casa más cara del mundo. Ah, mierda, ¿qué es eso? El lugar para milloneros en la India. Mumbai. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conocido... Puta, no te pases de tenés, porque es una hora, tú, wey, va. ¿Dónde están los ricos? ...seguir en su reemplazo. Y bueno, amigos, nos encontramos en Mumbai, también conocido como Bombay. Y es la ciudad capital del estado indio de Maharashtra. Y el centro financiero... ¿El Maharashtra? Con razón, pues. ¿Ven cómo las va haciendo el chico allí? Unas empanaditas fritas. Bueno, yo creo que de esto es lo que vamos a estar consiguiendo en nuestro recorrido. Edificios así de modernos, espectaculares. De repente, al lado de unos edificios más sencillos, populares, viejos, con kioscos. Miren, o sea, una zona totalmente normal y popular. Y de repente, pum, edificio nuevo y moderno. Y es que Bombay en el siglo XIX se caracterizó por el desarrollo económico y educativo. A principios del siglo XX se convirtió en una base sólida para el movimiento independiente. Pero, ¿la ciudad de los milloneros dónde es? Amigos, yo no les puedo explicar el nivel de caos. Miren, miren eso, miren eso. Mil y un formas de morir el programa. Miren, o aquí te atropella un carro, una moto o unos señores que están transportando algo. Conseguiremos el Mumbai de los multimillonarios. Todavía no lo sé a esta altura. Ya nosotros vamos caminando hacia el hotel. Ya está tarde. Faltan como 15 minutos para que termine de anochecer. Y pues, creo que vamos a dejar este primer mes en Delhi. Pues aquí son estos taxis negros con amarillos. Que son un poco más modernos. Los tuctúos están prohibidos. Pero de igual manera, hacen muchas travesuras. Bueno, y habiendo llegado a nuestro punto de partida, les tengo que comentar algunos datos de este monumento que tenemos aquí. Y es que fue herejido para la visita del rey Jorge V del Reino Unido y de su esposa María en 1911. La primera piedra se colocó el 31 de marzo de 1911. Y se termina un poco más acerca de estos ataques. Hay una película muy buena que salió hace unos años atrás que se llama Hotel Mumbai. Allí, pues, van a conocer un poco de esta trágica historia. Y retomando un poco acerca de la historia de la ciudad. En 1947, cuando la India se independizó, la ciudad... Mucho más tranquila. Es un área residencial, además, un poco más moderna, por lo que podemos notar. Realmente, ayer estuvimos recorriendo unos barrios que eran un poco caóticos, por decir una palabra. Y no creo recordar haber visto calles así de tranquilas por Delhi. Y la verdad es que eran bastante convencionadas. Un cambio, un cambio. Un cambio significativo. Y lo que puedo decirles de esta área es que es una parte residencial de gente ya con un poco más de poder adquisitivo. Mucho más alto. Fíjense los carros que se ven. Mercedes por aquí, Mercedes por allá. Hay guardias de seguridad en algunos de los edificios. Pero sí que se ven edificios tanto antiguos como nuevos. Pero todo más ordenado. Bueno, más su mierda. Más su mierda, eh. Conocida como la de los multimillonarios de India es porque aquí se albergan muchas instituciones financieras, sedes corporativas tanto de corporaciones indias como de multinacionales. Así como también muchos institutos científicos y nucleares. Y además, y sé que seguramente esto lo habrán escuchado por allí, la industria de Bollywood. Así es. Es como el equivalente a Bollywood en Estados Unidos. Aquí, pues, India tiene su propio mundo cinematográfico. Así es. Y se llama Bollywood. Y es, miren, importantísimo. Hacen más películas inclusive que Bollywood. O sea, es toda una industria increíble, grande. Es otro mundo totalmente diferente. Bueno, si me dejaran en esta zona de aquí y no... ¡Hala, miércoles! ¡Hala, concha! ¿Qué es esto? El futuro es hoy. Ya ven, gente. Bueno, ya nos estamos acercando cada vez más a donde está ubicada la Apple Store. Y miren que conseguimos edificios más modernos. ¡Utta! ¡Qué diferencia, güey! Aquí está. O sea, que los que van a India van a donde se ve hecho mierda por morbo nomás, güey. A Narapan. Sí, para tener contenido porque vienes acá. Área más empresarial. Podemos decir, miren, allá es otro banco. Este es otro banco. Es como el área de identidades financieras. Amigos, y hemos llegado a la nueva Apple Store aquí en India, en la ciudad de Mumbai. Miren esto, qué increíble la zona donde se encuentra la Apple Store. De lo que han visto, yo creo que esto es lo más moderno que les he podido traer. Es mordo, queda mordo. El área está muy bonita porque el Apple Store se encuentra en las afueras de un centro comercial. El centro comercial es por allá y la tienda está como aquí. Al principio del centro comercial, del mall. Miren esto, qué belleza. El diseño está espectacular. Creo que es enorme. Ya vamos a entrar. No sé si les voy a poder grabar con facilidad, con libertad. Vamos a verlo, ya lo descubriremos. Si no, les trataré de grabar algunas escenas con mi teléfono. Pero miren, el... Toda la ciudad y... El centro comercial es... No le dejaron, ¿no? Si no, lo que ustedes quieran. El lugar está increíble. Y de atazo curioso, nunca he visto a una persona en la calle con un iPhone. O sea, no es una marca que es muy común porque esta tienda es toda una novedad. Y la gente está aquí abarrotada, está llena. Porque todos quieren currar el teléfono porque todos quieren saber de esta novedad. Es como si de repente en Venezuela, que tampoco tenemos una tienda oficial Apple... Uy, su oreja tiene hueco. Y vienen con la nueva imagen... ¿Ves? Miren, como que le falta. La han mordido, parece, ¿no? Le han mordido un perro. La pusieran. Eso estaría así. Se lo aseguran. Y miren, así está la de India. Esto tiene apenas un día que la inauguraron. No pudimos venir a la inauguración. Realmente nos enteramos luego por las noticias de que la iban a abrir aquí. Y dijimos, vamos a llegar hoy. O sea, porque el día que llegamos aquí fue el día que la inauguraron. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño... Ah, para, ese es el primer Apple Store de la India, no creo. Y pues, bueno, nada. Sean los primeros en precio. Bueno, para que tengan unidad de los precios, el iPhone 14 Pro Max está... Vamos a decirle que sí estoy aquí todavía. Está en 139.900 rupias. Que eso al cambio hoy son unos 1.700 dólares o 1.550 euros. No sé en realidad cuánto está esto, por ejemplo, en Estados Unidos. Supongo que está un poco más económico. Siempre en Estados Unidos sale más barato comprarlos. Déjenmelo en los comentarios si ustedes saben el precio acá para tener una idea y un... Ay, qué diferencia, qué diferencia. Ay, amigos, miren esta curiosidad que solo la van a ver aquí en India. Porque yo, de momento, es el único país del mundo donde lo he visto. Es una especie de local donde ofrecen masajes para las plantas de los pies. Entonces, son como unas maquinitas donde ellos, a través de una silla, se ponen allí y se sientan. Y eso va girando ese disco. Tiene como unas cuencas allí que les van dando, pues, una serie de masajes en los pies. Aquí te dice que el cant de Centro tenía un... Miren, ¿qué tal? ¿Habían visto eso? ¿Lo tienen disponible en sus países? ¡Guau! Miren, vinimos a otro centro comercial para conocer otro de ellos. Y miren qué impresionante está esto. No sé si está más bonito este o aquel. Miren, aquí hay también muchas marcas de diseñador. Salvatore Ferregano, Emporio Armani, Coburn... Emporio Mamani está ahí, ¿eh? Y está, creo que mucho más lleno de personas. La verdad, me doy cuenta que los centros comerciales aquí están como hechos para las personas que tienen dinero y no para las personas comunes. Sí, realmente la mayoría de los centros comerciales... ¿Por qué dice comunes y no pobres? Y están como enfocados a esas marcas caras. O sea, miren, Dior está arriba, Victoria's Secret. Todos son cosas de diseñador, realmente. Está increíble. Además, el estilo que tienen las personas aquí adentro es muy diferente a lo que podemos ver en la calle, obviamente. Es algo a destacar. La vestimenta. Creo que ha sido lo más lujoso que he visto hasta el momento aquí en India. Miren, tenemos la Gucci allá al frente. Omega por aquí. Miren Jimmy Choo. ¡Ay, Gucci! ¿Cómo que no? ¿Cómo que es? ¡Hala, a ver, a mi casa! Está mejor que el Jockey. Ok, la verdad es que sí, ¿eh? El museo está espectacular. Una de las mejores cosas que he visto desde que llegamos a India. Puta, que pendejo para comparar. ¡Qué pecado! ¡Wow! ¡Qué increíble! Con esto me compara. ¡Con el final que pagamos te dan una... Una vaca caminando por ahí de Chile! Está muy bien hecho. Miren, esto es lo que le ponían a los elefantes arriba. Tienen la representación allí. Y aquí, pues, iban montadas las personas. Miren eso. ¡Ganica! Ya no me ponen ya. ¡Mando! La vaca le gana. Amigos, ¿qué tal? Hoy un nuevo día recorriendo las calles de Mumbai. Pero ya este video, pues, ha terminado. Espero que les haya gustado el recorrido por lo diferente. De la ciudad de Mumbai es que, amigos, hay más cantidad de hombres que de mujeres. Centroquímica, gas y ventas al pormenor. Esta casa de un billón de dólares. ¿Quién es? Pues, miren, este, como les comento, es el hombre más rico de todo el país. Y, además, es el onceavo más rico del mundo en la actualidad. Así de rico es. Y es que el empresario Mukesh... ¿Y la casa? Ambani, como es su nombre, de 51 años, ha amasado una fortuna de más de 80 mil millones de euros. Y esto es gracias a los sectores petroquímicos y de telecomunicaciones. Esta persona preside y dirige la compañía Reliance Industry, con más de 104 mil millones de dólares en ingresos. Y son entre telecomunicaciones, petroquímica y licenciados. ¿En su casa? ¿En este barca tiene? ¡Guau! Pero, miren, muy buena. Fue aquí donde se grabaron algunas de las escenas en la estación de trenes. Pero, miren, por cierto, nos con tres o cuatro veces más pasajeros de lo esperado. ¡Y la casa! Muchos viajan directamente sobre Bagulio. Toda esta zona... ¡A la mierda! ¿Cuál es en la casa? Y está espectacular. Bueno, miren, nos montamos en un taxi. Este taxi es más grande. Es como para... Está avanzado y ni cerraron la puerta, weón. Nos están cobrando mil rupias para ir a 19 kilómetros de distancia. Es uno de los taxis más caros que hemos pagado realmente, pero estamos un poquito más cómodos que los otros. Era la casa de su vaca, dice. ¡Mutamares! Ni cagando. ¡Ni tan mal! ¡Mutamares! Ni cagando. Ni cagando. Ni cagando. Ni cagando. Gracias.